¡Hey! ¿Qué pasa colgados? Bienvenidos una vez más a Doom Y yo aquí sigo con la garganta cascadísima Pero no, no me va a frenar Empezamos la penúltima campaña Como es costumbre, otra vez empezamos sin armas Más que con la ametralladora, con escasa munición Y con los puñicos Eh, wow, ¿puedo subirme aquí? Vale, esto ya pinta un poco, sí, un poco heavy O sea, a ver ¿Qué nos dice por aquí el pueblo? Todo precioso, muy bien Decorado Estoy en plan reto, futurista Eh, ahí vi a alguien ¡Nagi! ¿Qué coño? ¿Por qué se oye tan... Un poco? No, 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 no Un momento, por favor Estaba lo odioso ¡Lol! Vale, a ver, ahora Porque está muy bajo el audio No sé por qué se ha cambiado Bien, ahora está perfecto Vamos a buscar El camino de vuelta Sin que los maten Creo que se va a abrir algo segurísimo Algo de lo que me gusta De que empezamos otra vez de cero Es que en teoría debería ser fácil ¡Woo! ¡Escopeta! Vale Eh, eh, eh Ah, esto puede ser tarjeta amarilla Efectivamente Yellow Naranja, mejor dicho Y esto debe ser tarjeta... Roja Y esto tarjeta entra ya ¡Uoh! ¡Hostias, Julián! ¡Hostia, lo que ha salido ahí! A ver, ¿quién tiene pelotas a salir? ¡Qué una manica! Bueno, menos ¡No, no, 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 no! ¡Hostias! Se están atacando entre ellos Efective, guante Anda, ven aquí Por pedo sexual Ahí está ¿Viste? Eh, he visto a alguien por allá al fondo Míralos Quiero ¿Te dejas, tío? Puta puerta ¡Eh, lo he matado! Vale Eh, creo que me fui a ir más un poquito con la escopeta Ahora que tengo salgo de munición Un poquito Pero tenemos Estoy viendo la llama naranja Está ahí al fondo Está ahí al fondo, ¿la veis? Ahí está Ya veo Mejor dicho La calavera naranja Y ahí veo más ¡Chusma! ¡Chusma! Está bien ¡Con la pistola! ¡Tío de puta! ¡Coño! ¡No! ¿De dónde sales tú? ¡Está tontao! Espera, vamos a ir con... Es que no tengo casi munición del rifle ¡Uh! Me la ha jugado ahí Me la ha jugado Vale, tenemos un botón Pero quiero antes de darle al botón Examinar el otro... El otro lugar Aquí, esto es No hay nada más Me cago en la hostia Vale, pues habrá que ir rápido para allá Intentaré ir saltando No sé si puedo ir, ¿no? Sí Habrá que ir corriendo El juego está hecho para que vayamos corriendo Pero ya como soy puto chulo Pues iré saltando ¡Ja! ¡Aparcadísimo! ¡Aparcadísimo! ¡No! ¡Hostias! ¡No! ¡Ah! Han salido de aquí ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Hijos de...! ¡De mal agüero! ¡Tío de puta! Bueno, creo que esos son todos Eran seis, ¿verdad? Sí ¡Mie! Municiones Vemos que el escudo no lo tenemos mal Que en verde es una puta caca Vale, ya podemos ir a por la llave Naranja ¡Un misil! ¡Ya me han dado un puto misil! Increíble Vamos por aquí ¡Nada! ¡Nos vamos! Disculpadme por la garganta cascadísima ¿Pero qué se le va a hacer? Hostia, qué cojones tengo Qué cojones tengo ¡Eh! Sí, hombre ¡Hostias! Ha salido aquí un... Un ojo pringado de estos ¡Nala! Pueblo Y otro ¡No, por favor, abrí la puerta! ¡Ya me han dado! Es que... Las puertas también Putos ojos de mierda Aquí por lo que se ve Se va abriendo todo, tío Vale Ahí va Fijaos el mapa Cómo se está abriendo todo ¡Qué vente! ¡Daros, daros! ¡Ah! ¡Daros, daros! ¡No! El rifle siempre viene bien Para ir Tirar de lejos ¿Por qué no vienen? A ver tú Que te estás poniendo morado a disparar ¡Eh! ¡Tío! ¿En serio? Anda ¡Tío, ahora qué! ¡Dios mío! ¡No! ¡Oba! ¡Daros, daros! ¡Eh! Venite, venite para acá ¿Dónde estás? ¡Toma! Venga, uno menos Estoy escuchando más Imagino que esto se bajará para abajo Cuando me suba Y me joderán vivo Ah, pues no ¡Lol! ¡Eh! ¡Lol! Vale, pues habrá que ir para abajo Sí o sí ¿Dónde están? H2O Vale, falta llave roja Estoy escuchando un montón de enemigos IMPs Creo que se llamaban Activos ¡Wow! Estoy muerto estoy, chaval Va a cogerlo de espaldas Vale, no ha pasado nada ¿Y esta mierda? Venga, va Llave azul ¿Dónde están? Eso es que escucho Creo que son las panteras rosas Las panteras rosas Mira, aquí hay uno Va uno menos Tío Agachadico Como si pusiera uno de estos Super modernos Enviarlos Uno menos Uno menos Espera No, no, no La emoción, oiga La emoción Si lo va a hacer Tenemos aquí Un huevo de caminos Tío, pero que Me cago Y tenemos tres áreas secretas Por descubrir No creo que las descubra Pero bueno Lo intentaré Llave azul Obligatoria Había aquí hay alguien Que hora ya De aquí ¡Vama! Tiene que doler Que te maten a patadas Que bueno Pues aquí No se puede hacer Ah, sí que se puede No, no No, tío No No Puto Puto Ojo Ojo Ojito con el ojo Vea esto Ojo Hostia Muere Por favor Que quiero Continuar la partidica Uy Tío ¿Dónde estás? Uy Gracias por el escopetazo Cabrón ¿Qué son estos cabrones Tontados de aquí? Venga va Anda, ven aquí Dios Qué pesadilla Munición de escopeta Y aquí tenemos Y aquí tenemos a Puton Que no sé lo que coño hará Continuar Uff Si está transportando gente Esperen ¿Qué coño? A ver Espérrenlos Chaval, hostia Hostia, es que que hijo de Tío de puta Con la vidica que tenía, tío No Vale, se ha abierto esas movidas de ahí No creo que se haya abierto nada Tío de puta 52 de vida Bueno, está, está, está aceptable, está aceptable No sé qué tenemos por aquí, alguna llave, por lo menos ¿Esto qué es? ¿No es el rifle? No Eh, te he pillado ¿A Thor? Eh, no sé si por aquí o por allá Te empieza a ser un poco laberíntico A tu pueblo Creo que voy a ir por la puerta, eh Ahora sí Oh Oh, mirad primero este sitio Coño, si ya sé dónde estamos Estamos desde el principio, tú Mira Como controlo ya, eh Como controlo Creo que antes vamos a ir Hostias, Julián ¿Por qué no? Oh, oh Mira Vale, aquí no se puede usar nada No hay ninguna área secreta Mira Así que Nos vamos Vamos por esa Puerta que hemos visto antes Y no hemos entrado Y entramos ahora Es esta de aquí La tenemos aquí Pringao Y un Master Pringao Vale Esto Al lorito con él ¿Por qué no guardo? ¡No! ¿Por qué no guardo la partida? Me preguntaréis Pero no tengo ni idea ¡No! La 3 no ¡Ay! Me la como de lleno Me ha muerto Tío Viene Afárquate ya Perfecto Pues ha salido Hostia Pues podría haber bajado hasta aquí Tranquilamente Hacemos de nuevo Con la escopeta Hay otro botón Tío Dame más vida No estaría mal ¡Oye! ¡Oye, chaval! ¡Por qué haces tú aquí! ¡Loco! ¡Quieta, quieto! ¿Quieto? ¡Ah, mole! Más misiles Me están dando muchos misiles Y no el lanzamisiles Lo cual no es muy útil Pero no está mal para tenerlos Por lo menos Ahí Y llaves No estoy consiguiendo Ninguna puta llave ¿Qué coño? Esto que por aquí hemos estado ¿Y la llave? O soy tan garrulo Que no la he visto Ah, o voy más para aquí ¿Qué pasa? ¿No me dais o qué? ¿No me dais? ¿Y yo sí? ¿Cómo es eso? Venga, vamos a encargarlos aquí A todos Los que hayan por aquí ¡Toma! Ahora pues Creo que esos son todos Y aquí hay alguien más por aquí Mira Tío, ¿cómo puedes andar así Después de haberte metido Tantos Balazos en En los tobillos Hostia Hostia, eres copetero Cabrón Tío Venga pues Hay más, tío Ya me los cargaré Si no, eh Esto es mucho coñazo Y mucho Perdido de munición La ha municiao Ah, vale Pues es para atrás No, tío O sea La llave Algunas de estas llaves Tienen que estar por aquí Vamos a echar otra vez Otro vistazo Porque no me creo Que no haya Encontrado la maldita llave Oye cómo va Hostias Esto había hecho algo Con esto Y no sé lo que He activado algo No sé lo que Tío Esto es un poco Jaleo A ver Esto He abierto esto Joder Joder Eh, la vía azul Una poquita de vida Dame esa llave Joder Aún te crees Que me vas a asustar Anda Oh Coño Teleport Espera Pide primero la llave Yo voy a echar un vistazo Que eso es teleporte Anda Oh Buena y riquísima Escudo Chaval ¿Os acordáis En la última partida Que teníamos ya Casi 500 de escudo? Es secreta Ah, cuando salgo Muy bien Eso mal Tenemos Llave azul Que es en el otro lado O aquí mismo Nada pues Eh, lo que he hecho Uy, uy, uy Yo, pero sal de aquí Muy bien No te escondas Pequeño gambino Estás muerto Estás muerto ¿Y qué he conseguido con esto? He abierto algo ¿Qué he abierto? Vale, ahora ¿Qué coño ha abierto Con esta mierda? Imagino que como ha salido Aquí Ostras El gicho este La tuyó Eh, ah Mira, mira, mira Esto se ha abierto ¿Para qué? O sea Pues Para ello que se Igual habrá que volver Para atrás Espera Es que había más Llave azul por ahí ¿No? Espera No, no, no Esto se ha abierto ¿Qué coño? Se me Cerrará las paredes O algo así Y moriré Uh Míralo, chaval Está gozando Puder No tiene pinta De haber gente Muy amistosa Por aquí Llave roja Uy Si es que cada día Soy mejor Soy mejor No hay nada más Por aquí Nada que ver Llave roja Y A ver ¿Quién me ha desaparecido? No Pero Hola ¿Sí o qué? Ni me llamas Ni me escribes ¿Pero qué coño es esta mierda? Míralo Y me vuelve a dar Oh, no, no No, esto ya está salido de puta madre A ver cómo coño hago yo esto No, a correr Pongo este Pongo este La hueá La hueá Pon Está aquí ¡Ata no! ¡Corre! ¿Qué me dais? ¡Vaya putos noobs! Vale Aquí tengo una oportunidad Hay que sudar entre ellos Que se está dando Venga, novatos Ahora que aquí Los voy a matar yo Lo que yo te digo ¿Sabes? ¡Uy! A ver cómo hacemos esto Venga, que sea uno ¡Coño! No tengo más ¡Tío! ¡Oh! ¡No! No puedo gastarme toda la munición En estos imbéciles, tío Espera, que tenemos la llave roja Me piro Que estén por culo Cabrones Me revienta, ¿no? Matarles Pero bueno Me va a quedar sin munición A la torta Puerta roja Espera, por aquí No Espérate, quieto Quieto, loco Tenemos que ir por aquí Tenemos que... ¡No! ¿Por aquí, coño? Tenemos que ir hasta donde el principio Tenemos que ir Hasta donde el principio Eso, o sea Aquí en el otro pasillo Si no hay nadie Que me quiera joder ¡Olé! Sí, venga, tío Pero... ¡Nye! ¿Puedo matar yo Esto con el escopetazo? Eh, sí, bueno ¡No! ¡Hostia, que se acerca! ¡Que se acerca! ¡Vamos! O sea, pero... Estoy flipando yo con esto ¿Cómo me sale ahora este capullo aquí? ¡Válgame Dios! ¿Qué pasa? ¡Ay! Un capullo más Que se atreva conmigo Y... ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Finish! Me da igual todo Me da igual Me la suda Y aquí tenemos La ametralladora No veo a nadie más por aquí Así que Vamos a dejarlo aquí ¡Wow! Eh... Me he quedado casi sin balas de todo Excepto la escopeta Que es la que más me gusta Por suerte Eh... Así que nada Eh... Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Darle un buen like Os recuerdo que es el dedito hacia arriba Y no hacia abajo Y en el caso de que os haya gustado Nos veremos en el siguiente capítulo Así que nada ¡Un fuerte abrazo! Y que os den ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!